Hoy hicimos la apertura de un solo oferente para la Ruta Provincial Nº 1 desde lo que es el puente de Singil hasta la Villa. Tenemos un solo oferente y ha presentado una oferta por encima del presupuesto oficial de un 30% aproximadamente. Ahora hay que hacer el análisis, permonarizarlo de la situación y ver cómo están los papeles y la oferta, si está en condiciones de ser aceptada o no. ¿Características de esta obra? ¿Plaza de ejecución? ¿Es por administración? No, no, es una obra que licitamos para que se haga por tercero. Consta de lo que es construcción básica, pavimentación con obras de arte incluida y cordones cunetas en la zona urbana. Es una obra bastante importante para la zona de Singil. Esperemos que podamos concretarla porque hay que analizar la oferta porque nos pareció bastante elevada con respecto a lo que es el presupuesto oficial. De todos modos, el análisis determinará si es aceptado o no. ¿Cuánto es el presupuesto oficial y cuánto es la oferta de la empresa? La oferta de la empresa ronda en los 61.300.000 y el presupuesto oficial anda en 47.800.000. O sea que tenemos una importante diferencia con respecto a lo que es el análisis oficial. ¿Qué va a representar para la población de Singil esta obra? Bueno, la obra realmente para Singil es sumamente importante. Está presente acá el intendente y también el senador de Ambato, lo que da la pauta de que la obra es muy importante. Son 10 kilómetros y monedas que para la zona de Singil es de tamaño e importancia ya que uniría lo que se construyó anteriormente con la ruta 18. Gracias a esto justamente es una obra que ya se venía haciendo. La ruta nosotros la estamos ejecutando de poco por administración en algunos tramos. El tramo anterior se fue licitado y lo ejecutó la empresa Mogueta. Fueron 10 kilómetros 800 desde Singil hacia la Chacrita. Y ahora lo que se licita es desde Singil hacia abajo, hacia la zona del empalme de la ruta 18. General Arango, ¿están previendo qué hacer con algunas obras en el Valle Central, concretamente sobre la ruta 33, el puente, que ha sido arrasado en este año, también lo que es el Camino de la Virgen, por dar ejemplos? Bueno, analicemos. Primero el tema de la 33 fue una licitación que sale a través del Ministerio de Obras Públicas porque gran parte de esa licitación pertenece a lo que es hidráulica y a la sistematización del río Santa Cruz. La parte del puente lo licita también en Obras Públicas, pero con la inspección de habilidad de la provincia. Con respecto al tema de la Virgen, del Badén sobre la Virgen, no nos corresponde a nosotros, no es sobre ruta provincial. La Virgen de Obras Públicas está justo en el límite entre dos municipalidades, la de Valle Viejo y la de la capital. Nosotros ya hicimos el informe y mandamos el proyecto para que ellos lo ejecuten en algún momento que tengan posibilidad de dinero.